Tenemos en línea ahora a Amalia Granata, que es diputada de la provincia de Santa Fe. La Amalia Nico Yacoy, en FM Concepto. Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, con algunas dudas vos también. Sí, a ver, es lo que expresé en Twitter. Para mí esto es toda una puesta en escena. A ver, y lo voy a decir acá, como lo dicen en varios medios, si después la justicia me demuestra lo contrario, saldría a pedir las disculpas que el caso se merece. Por lo tanto, para mí es una puesta en escena para tapar el mega ajuste que el señor Sergio Massa está haciendo, que ahora espere a la gente que le caigan los impuestos, para tapar la inseguridad, que es tremenda la que estamos viviendo, para tapar la inflación, que ya no se puede ir más al supermercado, para tapar todo el desastre que es este gobierno, y para salvar a la señora Cristina de ir presa. Entonces nos quieren, con todo este circo, meternos un feriado, un feriado, donde el país necesita producir, no estar parado, para que la gente vaya a marchar a la 9 de julio a apoyar a esta señora, es una locura, es toda una pantalla, nos toman el pelo, nos toman de tontos, y la oposición está dormida. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, ¿qué pensabas de la reacción de la oposición ayer? Que son unos tibios que están dormidos, que tienen miedo a decir lo que piensan, porque las encuestas le van a dar más o menos. Basta, fíjate en las encuestas, pisen el llano, hablen con la gente, vayan al supermercado, vivan la realidad. Las encuestas no son la realidad, desconocen absolutamente lo que le pasa a la gente, por eso salen en esta posición tan tibia. Miren lo que logró esta mujer, que se lo suban pipa a todos, que la oposición se saque una foto solidarizando con ella, y hoy vayan a marchar a favor de algo que no sabemos si fue. Es tremendo, eso es tremendo. ¿Entendés? Porque los tibios de la oposición se saquen una foto solidarizándose con algo que realmente, si lo ves, hasta es circense. No, porque la oposición hubiese podido decir es la hora de la justicia, y quedarse con respeto esperando eso. Es que ella quiere generar esto, ella quiere quedar como una mártir, ella no quiere ir presa, está acorralada porque las pruebas que tienen en su contra son contundentes, y se viene dentro de unos meses el veredicto, y tiene pánico ella y su familia ir presa. No podemos hace una semana estar hablando y viendo por televisión a esa señora firmando autógrafos en la puerta de la casa, y que de repente se dignó a ir al Senado ayer, cinco minutos, y lo único que hizo fue sacar una ley de la Fiesta Nacional del Pomelo. Basta, nos están tomando de boludos a todos. La gente está harta, el pueblo no puede más con estos payasos. O sea, la oposición ponga hacia la fila porque estos nos comen crudos. Eternamente. Amalia, cuando decís lo de la oposición no baja al llano, etc., ¿cómo crees que va a repercutir en el llano esto? O al menos en el llano que vos conocés y caminás. Bueno, que intente caminar por la calle. Yo recibo decía en otra nota, yo salgo a la calle, la gente me para, me saluda, me cuenta sus inquietudes. O sea, que intente la oposición salir a la calle. Yo no ando con custodia, no tengo nada, ando sola, veo el supermercado sola, ando por la calle sola y no tengo ningún problema con la gente. No sé si todo el resto puede decir lo mismo. Esto es lo que pasa. Ellos se basan y se rigen por lo que una consultora o una medición le dicen o vos qué creen, que los tips que puso ayer la oposición son escritos por ellos. Los tips se los escribió un community manager con una consultora atrás. Y ellos, copy-pay. Fue tan rápido que no sé, Amalia, porque no tuvieron ni tiempo de pensarlo. Rápidamente salieron. Y eso yo les cuestiono, el salir rápido, sin pensar. No manejan su propia cuenta. La oposición y el oficialismo tienen un community manager. Por eso yo después tengo todos estos líos. Estos líos. Yo tengo mi tweet en la mano y escribo lo que pienso, lo que creo y me la juego por mis convicciones. Esta gente tiene un community manager que le escriben un tweet y no tienen ni idea y están pensando en las elecciones tanto en el oficialismo como en la oposición están pensando en el 2023 y se están matando internamente por las candidaturas. Mientras la gente no puede más. Solo te basta con ir al supermercado, con ver los precios, con pagar el colegio de los pibes, con pagar la obra social, con pagar las despensas para darte cuenta de que este país ya no da más. Pero bueno, evidentemente viven en una burbuja o en una realidad paralela que los aleja absolutamente de la realidad. Y lo que hace esta señora es generar más violencia a la angustia que tiene la gente con todo este conflicto y hace que hace una semana valga la redundancia estemos hablando solamente de ella y hoy la tengan como una mártir y vayan en procesión a la 9 de julio a rendirle honores a una señora que está procesada por chorearle la plata a los argentinos. Amalia, ¿hay instancias donde hablas con los políticos opositores y podés contarles que pensás esto y en todo caso qué te dicen o no existen esas? Sí, no, sí, cuando obviamente hablo les digo lo que pienso pero bueno, ellos viven en una burbuja, chicos, es muy difícil conversar con... Por eso, por eso. Es una realidad paralela. Vos venís desde afuera y me resulta muy interesante saber que recibís como respuesta con otra lógica, no con la lógica de la política. No, bueno, ellos dicen que sí, a ver, lo único que piensan es en el año que viene, entonces el diálogo no es lo que le pasa a la gente hoy, el diálogo es en qué lugar de la lista vas a estar el año que viene y dónde podés estar y a quién podés ayudar a ganar y qué coalición de todo, eso es el tipo de diálogo. Chicos, no tienen contacto con la realidad, te repito, ni de pagar sus impuestos, ni de saber lo que le viene de luz, porque estarían espantados. Eso está claro. Yo voy a pagar la cuota del colegio de los pibes, cada vez que tengo que pagar las despensas, ni te digo cada vez que voy al supermercado, que compro siempre lo mismo y pago siempre más, me espanto, pero bueno, esta gente se ve que todo eso no lo hace y entonces no tienen idea de lo que le pasa al ciudadano. Es más, me pasa que el otro día estaba en el supermercado, yo voy los martes o los miércoles que tengo promoción en el supermercado con la tarjeta del supermercado. Está bien. Y me pasa que a veces me ponen en una situación incómoda porque veo gente que deja la mercadería y no sé si darme vuelta, si comprársela, si ayudarlo, si le va a caer mal, porque veo gente que dice, no señora, la tarjeta no pasa, le decía lo que decía. Sí, sí pasa, sí, sí. ¿Entendés? Es una situación angustiante y yo no sé si darme vuelta y decirle, ¿querés que te lo pague porque tengo miedo que si se ofende, no sé si va a crear una... O sea, es realmente lo que estamos viviendo es muy triste y es muy triste que los políticos estén ocupados solamente de sus causas judiciales y de ganar las elecciones en el año de hoy. Amalia, sos diputada de la provincia de Santa Fe. En el contexto de seguridad, no de inseguridad que vive la provincia de Santa Fe, he convocado una marcha en Rosario hoy para lo mismo. Bueno, pero no convocan una marcha cuando mueren todos los días por el narcotráfico. Eso no les mueve el corazón. Les mueve el corazón de que alguien supuestamente haya querido atentar contra la vicepresidenta, pero la cantidad de inocentes que vienen muriendo en la ciudad de Rosario, baleados y no solo adultos, sino niños, eso no les mueve las ganas de ir a marchar. Son unos sinvergüenzos, son unos caraduras. ¿Qué querés que te diga? La gente está harta, está harta y lamento que no se pongan las filas porque todos vivimos acá. O sea, yo no quiero que le vaya mal al oficialismo porque me va mal a mí. Claro. Como yo pago los impuestos, yo no vivo gratis. Sí, sí, sí. Yo tengo mi familia que tiene que laburar para sobrevivir. Entonces, si le va mal al país, a mí también me va mal. Pero bueno, viven, te repito, en una realidad paralela muy difícil de cambiar. Por eso, ojalá el año que viene la gente a la hora de votar piense bien lo que va a hacer y alguna vez por todas podamos cambiar esta realidad que la verdad que la venimos viviendo de que tengo gusto de razón. ¿Te quejabas, Amalia, de lo de los políticos pensando en el 2023? Un poquito hay que pensar. ¿Y vos qué estás pensando para eso? No, no tengo ni idea. ¿Ni idea? Porque se especula con algunas combinaciones de mujeres muy superpoderosas para Santa Fe. No sé si están pensando en algo, pero bueno. No sé. Mira, a mí me pasa que me lo encuentro a mi ley, lo saludo, me saco una foto, ay, esta cerró con mi ley, me lo encuentro, no sé, a otro dijeron, uy, esta se pasó. Yo hablo con todos, tengo mi propio partido, no soy de uno ni de otro, hablo con todos, me saco fotos, pero claro, después me doy cuenta que lo que están especulando todo el tiempo son ellos. por eso, porque vos tenés un número de votos interesante. Sí. Y ese es el tema. El año que viene, a mí se me acaba el reglamento en diciembre y bueno, veremos, si tengo que seguir, voy a seguir, si no tengo que seguir, no voy a seguir, o sea, tampoco, yo soy periodista, puedo trabajar en medios, no sé, esto es algo que me... ¿Pero ganas te dan? ¿Te gustó? ¿Te viene gustando la experiencia de la política o es acobardante? La política me apasiona, me apasiona y me desilusiona, porque muchas veces me pasa esto, a veces me siento remando dulce de leche diariamente, me entiendo, no soy tonta, sé cómo son las reglas del juego, pero bueno, ojalá esta pasión me dure mucho y porque yo digo, hay que involucrarse, porque si no, seguimos dando siempre con los mismos y no tiene sentido, ojalá que más gente se empiece a involucrar. Así que veremos si te da por repetir en la legislatura provincial, si es nacional por el distrito de Santa Fe o qué cosa, pero por ahí algo es. Y vamos, sí, seguramente. Eso está muy bien. Seguramente algo va a surgir, ahora es verdad y no tengo ni idea. Amalia, ¿qué está pasando ahora? Y te suelto, que sé que debes tener un montón de notas. ¿Qué está pasando en la propia cámara ahora? ¿Hay legisladores que quieren poco menos que expulsarte por esto que escribiste? Sí, bueno, es todo un circo eso. Realmente están haciendo un circo porque uno de los que impulsa está pensando en su candidatura a gobernador de la provincia, que casi que la lanzó. Entonces, qué mejor oportunidad que colgarse de esto para hacer un circo mediático cuando sabe que no me pueden expulsar. Primero me extraño porque él es letrado, es abogado, creo, y debería conocer los representantes de la cámara y no hay ningún motivo para que me expulsen porque no es ningún delito escribir lo que uno piensa y además no es ninguna incitación ni al odio ni a la violencia, es simplemente un pensamiento. Yo le diría al diputado que esté impulsando todo esto que deje de hacer papelones y que se involucre en los problemas que tiene la gente y le diría una frase que a lo mejor le va a servir que dicen que era de cualquier pero al final me parece que no era de cualquier la frase, estoy en desacuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Clarísimo. Escuchame, ¿y qué te pasa con esto? Porque me metiste ahí un tema que es muy interesante y vos como comunicadora, ¿qué te pasa con esto de que todo lo que decís es odio? Amalia Granota, igual odio, pero eso te lo dicen los que tienen a su vez un discurso muy odiador. Porque quieren instalar ese relato que yo tengo un discurso de odio cuando te puedo asegurar que si vos lees los comentarios de mis tweets yo me tomé la molestia de entrar perfil por perfil y todos los perfiles kirchneristas de los que entré no te puedo ni reproducir las cosas que me pusieron. Hasta deseándole la muerte a mis hijos son irreproducibles. Claro, pero te lo dicen amorosamente, digamos. Claro, ellos me lo dicen con amor que mis hijos se mueran. Pero, a ver, el discurso, yo me expreso libremente sin faltarle el respeto a nadie con lo que yo creo que sucedió en un hecho puntual. Ahora, las barbaridades que me pone esta gente que habla de que es un discurso de odio, te repito, es irreproducible lo que me ponen. Amalia, muchísimas gracias por la charla. De nada, te mando un beso. Dale, un saludo grande. Es Amalia Granata que es diputada por la provincia de Santa Fe.